Al conocer a esas personas, cambias, cambias totalmente. Entonces tú empiezas a ver al mundo de otra forma. Pues al inicio yo pensé que era algo fácil, o sea, yo dije, ay, pues no creo que cueste. O sea, yo creo que ya son personas grandes, ya van a entender mejor, sabrán comportarse. Pero no, viéndolo bien, cuando una persona es analfabeta, no sabe nada, sí les cuesta bastante. Y más cuando ya son amas de casa, cuando ya son señoras, tienen trabajo, que aquí en lo que es San Cristóbal, por lo regular, las personas se dedican más al campo. Sí, es importante saber leer, escribir bien, hacer cuentas. Más que nada, principalmente para un trabajo, porque sin saber nada no te aceptan en ningún lado. Principalmente si en una tienda quiere uno trabajar, pues no. Lo primero que dicen, ¿sabes hacer cuentas? ¿sabes leer? Y si no, pues no te aceptan. Sirve de mucho aprender a leer y a escribir y donde quiera que va uno, lee uno y escribe uno y puede uno viajar donde más o menos cree uno. Hay mucha gente interesada en querer saber leer y escribir y nosotros debemos ir a tocar las puertas casa por casa para que esa gente se anime. Y pues hay mucha energía, mucho ánimo de parte de las personas. Me interesó aprender. En otro, pues la maestra es muy paciente y ahora sí nos enseña muy bien y nos pone mucha atención. En eso pues a mí me gusta mucho. Ahora sí me siento bien. Y ahora sí hasta le digo a mis niñas, es muy bonito saber más. Es un granito de arena que siento que yo estoy poniendo para mejorar lo que en algún futuro pensamos que va a ser para nuestro país y obviamente empezando por lo que es nuestro municipio. En este caso, pues voy a señalar este peaca y me siento orgulloso de haber contribuido en una labor que es difícil y que pocas personas tienen el valor de acceder a esto. Otras que desafortunadamente nos fueron dejando en el camino, otras personas que no creyeron en ellas y que los tuvimos que motivar para creer en sí y para salir adelante en nuestro objetivo final que es esta cruzada de alfabetización. Ver el agradecimiento que los educandos te dan cuando ellos han visto el logro que han tenido, es decir, que han aprendido a leer y escribir, eso cambió para mí. ¿Por qué? Porque yo tuve oportunidad de dar clases. Entonces cuando logré que los educandos aprendieran a leer y escribir, yo sentí una gran satisfacción cuando ellos me lo agradecieron. También me dijeron que estaban muy agradecidos conmigo porque habían aprendido a leer y escribir y bueno, también porque siempre me llamaban maestra cuando yo ni siquiera tenía ese título. Entonces la gratificación que la gente te da, pues creo que es una ganancia que no se puede comparar con nada. En la cual ya tú decides, qué bueno que formé parte de ese logro de la señora, porque empezamos a hacer nada y al final de cuentas terminamos siendo parte de algo. De un todo, en la experiencia profesional lo que me ha gustado es que te das cuenta de todas aquellas necesidades que tienen las personas. No es tan fácil llegar a dar clases, no es tan fácil llegar y asistir a un círculo. Pues todo lo que he aprendido aquí en Cruzada de Alfabetización, para mí ha sido de gran enseñanza. Desde la convivencia con todos mis compañeros a ser sumamente responsable. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad no está tan solo en los coordinadores municipales, sino en todo el equipo, incluyendo a los asesores locales. Y como lo he dicho siempre, los asesores locales son el pilar de esta Cruzada de Alfabetización. Todo, todo lo que voy a extrañar. Desde las personas, como ellos nos daban una enseñanza, porque al final de cuentas ellos nos terminaron enseñando más que nosotros a ellos. Les mando un saludo a todas las estructuras operativas de los 27 municipios que están formados por parte de Cruzada de Alfabetización Luna, que les sigan echando ganas hasta el último día que va a estar aquí en la Cruzada. La Cruzada de Alfabetización Luna, La Cruzada de Alfabetización Luna, La Cruzada de Alfabetización Luna, Gracias por ver el video.